5-0-2, desde Fort Wayne, Indiana, para el mundo, el incomparable, ajá, ajá Tanto tiempo he estado sin tu amor, tanto tiempo he estado sin tu calor Mucho tiempo enfocado en el mundo de aflicción, mucho tiempo vagando en el mundo de maldad Sin saber que tu amor estando de mi muy cerca Tanto tiempo he estado sin tu amor, tanto tiempo he estado sin tu calor Mucho tiempo enfocado en el mundo de aflicción Mucho tiempo vagando en el mundo de maldad Sin saber que tu amor estando de mi muy cerca Dificultades que me pasen esta vida Situaciones, recuerdo que tu eres mi alegría En mis oraciones te insistiría Confiaré en tu palabra porque tu estarás conmigo De noche y de día Antes me sentía en el abismo, me olvidaba mucho de tu amor Confiaba en mi mismo, pero ahora solo confiaré en ti A ti te daré la honra y la gloria Mereces toda mi adoración Tanto tiempo he estado sin tu amor, tanto tiempo he estado sin tu calor Mucho tiempo enfocado en el mundo de maldad Sin saber que tu amor estando de mi muy cerca Tanto tiempo he estado sin tu amor, tanto tiempo he estado sin tu calor Mucho tiempo enfocado en el mundo de aflicción Mucho tiempo vagando en el mundo de maldad Sin saber que tu amor estando de mi muy cerca Antes el pecado me tenía cautivado Cuando tu llegaste a mi, me rescataste Como la oveja perdida, de los 99 Me pusiste en tu rebaño, me limpiaste Temblándome de frío, me abrigaste Ahora me siento más seguro en ti Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque estamos en los días malos Y los tiempos finales Cristo viene pronto mi hermano Tanto tiempo he estado sin tu amor, tanto tiempo he estado sin tu calor Mucho tiempo enfocado en el mundo de aflicción Mucho tiempo vagando en el mundo de maldad Sin saber que tu amor estando de mi muy cerca Tanto tiempo he estado sin tu amor, tanto tiempo he estado sin tu calor Mucho tiempo enfocado en el mundo de aflicción Mucho tiempo vagando en el mundo de maldad Sin saber que tu amor estando de mi muy cerca Dificultades que me pasen esta vida Situaciones, recuerdo que tu eres mi alegría En mis oraciones te insistiría Confiaré en tu palabra porque tu estarás conmigo De noche y de día Antes me sentía en el abismo Me olvidaba mucho de tu amor Confiaba en mi mismo Pero ahora solo confiaré en ti A ti te daré la honra y la gloria Mereces toda mi adoración